Bienvenidos a esta cápsula de ciencia. Mi nombre es Enrique Alcón y hoy les voy a platicar de una de mis líneas de investigación. Se calcula que en México más de 500.000 personas dependen del cultivo del café. En Veracruz se calcula que unas 90.000 personas se dedican a este cultivo. Uno de los problemas vitaminales más relevantes del cultivo del café es la afectación por el hongo que me llaman statrix, conocido como la roya ananjada del café. Este hongo penetra por las hojas de café. Si no se parara tiempo, puede causar la caída de las hojas y finalmente la muerte de las plantas, llevando a una ende total de la producción o reducción de la producción de café. En México existía el Instituto Mexicano del Café, que era el encargado del desarrollo integral del cultivo de café. En los años 70, el M.C.P. importó plantas de café de la Baja Geisha desde África y las repartió a algunos productores, sobre todo de los estados de Oaxaca y Veracruz. La variedad Geisha se comenzó de estudio porque presentaba características importantes como la tolerancia al arroyo, era altamente productiva y de buena calidad de tasa. Así que nos dimos a la tarea de buscar productores de la región central de Veracruz que tuvieran plantas Geisha originales de aquella época de los años 70. Por fortuna encontramos dos productores en la región de Huatusco que contaban aún con plantas de más de 50 años de la variedad Geisha. Con la ayuda de los productores, fuimos a sus fincas y seleccionamos las mejores plantas. De ellas, seleccionamos semillas. Las semillas se procesaron y se seleccionaron de acuerdo a su peso y tamaño. Las semillas seleccionadas se terminaron y las plantas de las generadas se seleccionaron para sembrarlas en vivero. En vivero se hicieron seguimiento durante un año midiendo diferentes variables. Al final del año, se seleccionaron las mejores 20 plantas de cada línea y se transportaron a una parcela experimental en el municipio de Jico. En la etapa de campo, las plantas han permanecido 4 años. Durante ese tiempo, se ha continuado con la medición de diferentes variables morfológicas. En el 2023, estamos seleccionando las nuevas semillas para la F2 de las mejores plantas. El objetivo es contar con germoplasma para utilizarlo en planes de conservación de la especie y recambio de plantaciones de café de la región. Vamos a distribuir semillas a campesinos para hacer seguimiento de las nuevas plantas en parcelas experimentales, midiendo otras variables como adaptabilidad a diferente altitud. En este proyecto han participado productores de café de la región de Huatuzco, académicos de otras dependencias como de la Facultad de Pelosilla de Jalapa, de la Universidad de La Cruzana, estudiantes de licenciatura, maestría y doctorado, a los cuales te agradezco mucho su apoyo. Si te interesa el tema y te gustaría involucrarte en el proyecto, comunícate con nosotros. Ven a visitarnos a Invioteca o sigue nuestras redes sociales.